Hola amigas bienvenidos al canal Moda S Bienvenidos a un nuevo video sobre moda Si es la primera vez que me visitas te quiero invitar cordialmente a que te suscribas Si te gusta la moda aquí encontrarás todo sobre la moda, tendencia y accesorios No olvides dejar un comentario si te gustó el video En esta ocasión les traigo unas prendas de color rojo Ya que a todas nosotras nos encanta este hermoso color El color rojo lo encontramos en diferentes prendas y accesorios Ya que nos realza nuestro look sin esfuerzo, nos hace ver más atractivas Es un color muy emocionante y de gran popularidad Chicas que usan este color son las más llamativas sensualmente Cuando usan otros colores en combinación Se ha demostrado que usar ropa roja las mujeres pueden ser más atractivas y sexys Para los hombres Y es que el color rojo está fuertemente relacionado con el deseo y la atracción Solo que este color tienes que combinarlo bien con colores que complementen maravillosamente Para sacar lo mejor de tu atuendo Este hermoso color lo puedes combinar con colores neutros Como el color blanco, el negro, el gris Y también con colores marrones y colores tierras Con el color azul es una estupenda combinación Dependiendo hacia donde vamos a salir Y cuál es tu preferencia personal Y cuál es tu preferencia personal Puedes hacer muchas combinaciones Los accesorios rojos se convierten así en tu mejor aliado A la hora de colocarte un outfit y darle un giro radical Estos accesorios van a aportar un plus de combinación y confianza a tu look diario Gracias por ver el video y espero y espero que les haya gustado Recuerda que si te gustó puedes dejar tu like y un comentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!